¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpla feliz! ¡Es cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Que nos cumplas feliz! Ahora sabes que Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que siento Todo, todo Nada puede pasar Voy a soltar Todo lo que tengo Nada me detendrá Ahora ya lo sé Lo que siento va cambiando Y si hay miedo que Abro puertas Voy girando Pienso que no me doy cuenta Y le doy mil y una vueltas Y le doy mil y una vueltas Mis dudas me cansaron Ya no esperaron Ya no esperaré Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar ni un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar en mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar No quiero parar No voy a parar Y destino es hoy Y vuelvo a despertar No voy a parar No quiero 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 parar Crecimos juntos Había todo por hacer Y caminamos Había tanto que aprender Crecimos juntos Y sin querer allí tus manos Fuimos creciendo Con cada nota de aquel piano ¿Y ahora qué? ¿A dónde irán los que conocimos? Los que llegamos al final Voy por nuevos caminos Con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad Verdad de los corazones Cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que seguimos juntos con un sueño en cada mirada Y caminamos con la pasión que nos guiaba Que seguimos juntos y así pudimos reflejarnos Y nos caminamos, pero siempre nos levantamos ¿Y ahora qué? ¿A dónde irán los que conocimos? Los que no están, los que seguimos y los que un día volverán Y ahora sé, siempre estarás aquí a mi lado Veo la luz que tú me das Tú, 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 yo, Mio, We do the things that we've been through Magía y la creatividad La gran divina, de mí te va a matar, siempre, eso quiero recordar, siempre a mi lado está tu mano, que me ayuda a continuar, y juntos ya llegamos al final. La gran divina, la equilíbete al sol, quiero comar a un saco del fuego, para esperanzar al corazón, no hay final, sé tu sí y conmé, mientras pero te veré, a donde no dice nada temeré. Hoy con nuevos caminos, con lo que hemos vivido, magia y creatividad Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz Muchos años, feliz, deseamos para ti Que la dicha, te acompañe, que los cumpla feliz